En este momento estamos desarrollando un programa estratégico con iglesias evangélicas para abrir los días sábados merenderos y comedores para evaluar, porque de lunes a viernes sabemos que los comedores de las escuelas funcionan, funcionan los comedores municipales con mucha más cantidad de gente que años anteriores, pero bueno, el día sábado y el día domingo no sabemos qué pasa con esos chicos. Entonces la idea es generar en diferentes lugares comedores donde los chicos puedan ir, comer con un menú igual en todos los lugares donde se habiliten. Estamos habilitando en este momento seis comedores al momento que salga el subsidio que vamos a trabajar con el programa para que a partir de mediados de julio, fines de julio, empecemos a trabajar en estos lugares. No es un anuncio grato, o sea, yo no creo que tenga que ser la política del Estado municipal abrir comedores, pero tampoco me puedo renegar en este contexto social en donde la alimentación pasa a ser una necesidad primordial en si abro o no los comedores. Ojalá pudiéramos trabajar más que nada en la promoción y en la prevención, pero cuando hay que asistir quiere decir que la situación social se ha complejizado mucho. ¿Dónde se abrirán estos comedores y de qué manera funcionarán? Estos comedores se van a abrir en diferentes iglesias evangélicas, dos están abriéndose en Quequén, uno en lo que es el Barrio Federal 6, o conocido como Titanic, otro más cerca de lo que es el Bajo, uno pasando el área programática de 9 de julio. Están repartidos en diferentes lugares estratégicos, son pastores que ya vienen trabajando en lo que se llama la Copa de Leche o Escuela Dominical, o sea, la escuela que brindan los domingos. Y la idea es trabajar no desde el aspecto religioso, sino desde el aspecto de la asistencia y la contención de la infancia. Y se armó todo un programa que venimos trabajando con diferentes pastores, con lo que es la pastoral evangélica, y bueno, consideramos que es prioritario estar en los barrios más vulnerables en este momento pudiendo asistir efectivamente con comida, con leche, con las meriendas, con algún tipo de asistencia que tenga que ver con panificados, y sobre todo viendo quiénes asisten a esos dispositivos para saber, bueno, qué chicos tenemos en seguimiento, si tienen control pediátrico, si tienen las vacunas al día, cómo están esas familias. La idea es tratar de evitar en el mediano y largo plazo que las situaciones lleguen cuando ya hay algunas cosas que son irreversibles. Entonces, siempre estamos trabajando en clave de prevención, pero bueno, en este momento social tenemos que estar abriendo lugares para asistir en una necesidad básica como es el alimento, pensando en que un chico que no come está postergando su futuro.